Para mi amor, Tema J. Arroyo, un llamador Quiero tenerte entre mis brazos Y acariciar tu linda piel Quiero que sepas que te amo Y gozar tus labios de miel Mi destino fue conocerte Pues tú me llenas de ilusión Quiero entregarme cuerpo y alma Y disfrutar de nuestro amor Dime que si mujer hermosa No te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Antonio Sanbrano Con sentimiento Hay amor Sin ti mi vida no sería igual Si no estuvieras muy conmigo Como una estrella que cayó en el mar Hay siempre estés en mi corazón Y hoy me mando mujer hermosa Y no voy a dejarte ir Y hasta contra viento y marea Yo siempre lucharé por ti Dime que si mujer hermosa No te le niegues al amor No te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Mi destino fue conocerte